Esteban Sotelo Salgado, delegado estatal de Conducía Federal. Delegado, para que nos platique del resultado de evaluación al producto de inversión a plazo, ¿qué nos puede comentar respecto? Sí, este es un producto que las entidades de ahorro y crédito popular, que son aquellas entidades que atienden a los ciudadanos que no tienen actividad continua o actividad normal con la banca comercial, y que se expresa a través de diferentes nombres en las cajas populares, o sociedades de ahorro e inversión. Aquí esta evaluación que hizo la Conducía Federal, en el caso de la derivación de los documentos, es para saber si específicamente lo que ellos ofrecen en los contratos de adhesión que tienen registrados con la Conducía Federal, es exactamente lo mismo que le están ofreciendo al usuario que llega con ellos, con los ahorros, con los recursos que muchas veces les llegan de los familiares que están en el vecino país del norte, y que buscan un espacio para hacer este tipo de inversiones. Al hacer la revisión puntual de lo que se establecieron los documentos, se genera una evaluación y que dicen qué términos funcionan cada uno de ellos. Adicional, la Conducía Federal hace sus recomendaciones a estas entidades de ahorro popular, a fin de que corrijan. Si fuera el caso, como el que se dio con la banca, que también se les hizo evaluación en estos términos, a ellos se les sancionó en algunos bancos, derivado de que una cosa ofrecían en los documentos, y otra cosa es lo que le ofrecían a la hora de la hora en el que firmaba el usuario. Aquí no se detectó este tipo de circunstancia. ¿Por qué es importante, por un lado, buscar en este tipo de entidades de crédito popular, el ahorro por parte de los usuarios? ¿Por qué se corre el riesgo de que se están recibiendo continuamente remesas, o si producto de su trabajo, y no hay banca comercial, que es seguramente donde ellos operan, donde no hay banca comercial? Es preferible tener en una entidad de estas, sus ahorros, a tenerlas en casa, y que sean en algún momento sorprendidos por algún amante o ajeno. ¿Qué es importante aquí, cuando los usuarios vayan a hacer este tipo de contratos? Por un lado, revisar, que el contrato es establecido puntualmente, si se tiene renovación automática o no, de este tipo de inversiones. Los periodos, seguramente son anuales, que la tasa de interés, pues sea una tasa atractiva, y siempre se recomienda que cuando le ofrecen más del 10% de interés, desconfíen. ¿Por qué? Porque regularmente el interés que te ofrecen los diferentes productos, tanto financieros como no financieros, están entre un 4 y un 8%, solamente están arriba del 10%, las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, que no es este el caso. Una vez que revisan puntualmente los contratos, ver si cuando vayan a disponer del dinero, lo pueden hacer durante el transcurso de lo que dura la inversión, que básicamente no. Y si no tienen renovación automática, porque si tienen renovación automática, corren el riesgo de que si vence, por decir algo, cada 25 de mes. Ese día que vence, pueden ellos disponer de una parte de los recursos que tienen ahorrados, o incluso de los intereses, si es que lo desean. Si establece que se denue automáticamente y van un día después, ya no van a poder disponer los recursos, hasta el tanto no termine el nuevo plazo. Adicional, verificar los montos de comisiones, si es que tienen alguna comisión, si este monto también va a ser modificado o no. Porque si no son con renovación automática, ¿qué tienen que hacer? Firmar un nuevo documento para una nueva inversión y tal vez ahí haya alguna modificación de las comisiones que cobran estas sociedades financieras. Es un instrumento útil, es un instrumento que al resultado no hay que ser muy cuidadosos. Sobre todo en la zona de la periferia, en el caso de Guerrero, en la zona de la montaña, del centro del país, donde desafortunadamente se han tenido vargas experiencias con algunas entidades financieras que tienen la matriz en algún otro estado y que traen problemas de liquidez y que luego genera que la gente pierda sus ahorros. Aunque bueno, no los pierde al 100%. Pueden recuperar una parte todavía a través de un programa que existe por parte del gobierno federal. ¿A cuántas personas atienden normalmente al año? La Conducef en enero traemos un premio, en lo que va del año ahorita ya poco más de 12.500 usuarios hemos atendido. El año pasado terminamos las 19.000 atenciones a usuarios. Ha sido un constante crecimiento el primer año de existencia de Conducef hace 15 años que nació. fueron un poco más de 900 usuarios los que atendieron. También bueno, no se tenía conocimiento de la institución que es la Conducef y gracias a los medios de comunicación se conoce cada vez más de ella. Bueno, los usuarios también están haciendo la defensa de sus intereses en la relación que guardan con las entidades financieras. ¿Alguna invitación para la gente que nos sigue a través de redes sociales? Sobre todo para aquellos que tengan pues esa inquietud de cómo están en su buro de crédito, de cómo tienen pues adeudos con las instituciones financieras, en este caso los bancos. Sí, con todo. Primero, recomendarle a los usuarios a quienes nos están observando en las redes sociales lo que ustedes editan. Que si tienen interés en algún producto financiero, entren a la página de la Conducef que es www.conducef.gov.mx en donde están absolutamente todos los contratos de los diferentes productos que ofertan las instituciones financieras. Que adicional, si van a aportar alguna cuenta de ahorros, de cheques o van a solicitar algún crédito al consumo, es importante que conozcan el costo anual total que tienen los créditos al consumo o cualquier otro tipo de crédito, las condiciones bajo las que operan las cuentas de ahorro, las cuentas de cheques, las cuentas de nóminas, para que al lado no se sientan sorprendidos en el momento que se les está aplicando el contrato que ellos firman y algo muy importante. Hace poco más de dos meses dejaron de existir en este país las ventas atadas que se daban en los bancos principalmente a que le llamamos venta atada. Que de repente alguien llegaba a aperturar una cuenta de cheques o de ahorros, pero le decían que era necesario que adicional contratara un seguro de vida. O no se lo decían y nada más se lo daban dentro de los formatos que firmaba la persona. Cuando la persona reclamaba decía bueno, es que aquí está el formato que tú firmaste. Y efectivamente el hecho financiero lo mostraba. Hoy está prohibido. Si algún usuario en el momento que va a aperturar algún tipo de cuentas de este estilo le están ofertando o le están diciendo que va amarrado a algún otro producto lo debe de denunciar con nosotros para la sanción correspondiente. Si se está obligado cuando se tiene un crédito automotriz cuando se tiene un crédito para comprar algún inmueble tener un seguro ahí es diferente no es venta atada es parte de lo que se tiene que adquirir ¿para qué? Para que también la institución financiera o los familiares se protejan en caso de tener un crédito de este tipo. Perfecto. Muchas gracias. 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 Gracias.